Espera, espera por favor no te vayas, espera por favor no te vayas. Hablar de Jesús, hablar de Jesús, de verano sabía cómo iniciar esta conversación, porque hablar de Jesús es algo fuerte, no encontraría palabras. Y hablar de Jesús es decir que Él está con nosotros, en la angustia, en el dolor, en la dificultad. En Éxodo 33, 14, Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y en Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas la resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Este vino a dar testimonio para que de la luz hablar, nada está perdido, nada está perdido. Lo que sucede es que estoy haciendo cambios en tu vida, dice Dios, recibe la paz. Y dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre. Venía a este mundo, venía en este mundo, y estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron, a aquellos que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, por tal razón, hoy le damos gracias a Dios, que Él está con nosotros en la angustia, en el dolor, en la aflicción, en la dificultad. Y en Isaías 53 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios quiere que recuerdes que nunca te abandonará jamás. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de Él el rostro. Y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No llores mujer, no llores hombre, el Señor Jesús nunca dejará de amarte y ayudarte. Puedes decir amén y amén. Y sabes, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Estás escuchando? Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contara? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impios su sepultura. Más con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Subjetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida. Y Jesús no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, no te va a desamparar. Él siempre está contigo en la angustia, en el dolor, en la aflicción, en la dificultad. En cualquier situación donde tú te encuentres. Solamente tenemos que tener fe en Dios de que Él va a orar en nuestra vida. Y que Él va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Y que va a cambiar cualquier decisión mala. Dios te lo aseguro de que Dios nos va a ayudar a sobreponernos ante cualquier circunstancia. A sobreponernos ante cualquier situación. Solamente tenemos que tener esa fe necesaria en nuestra vida. Y que Él sea el que lleve nuestro timón. Porque sencillamente Jesús es el capitán de la embarcación. ¿Cuál es la embarcación? Mi vida es la embarcación. Y cuando nosotros tenemos fe en Él, Jesús viene y hace cosas en cada uno de nosotros. Sí, sí esto es contigo. Contigo. Contigo es el asunto, contigo es la cosa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando nosotros tenemos ese camino, tenemos la resurrección. ¿Sí? Porque Él le dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera. Y yo soy la resurrección. El que cree en mí dice su palabra. Aunque esté muerto, vivirá. Y sí, esto es contigo. Esto es contigo. Y sabes que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos va a llevar a sendas misteriosas, sendas de justicia. Y en ese propósito que tiene contigo, allí va a mover su presencia. Y donde tú estés, así como hizo con Jonás, de allí te va a sacar. Porque Dios al que ama, lo busca. Así como el Padre Celestial busca a su iglesia. Así te va a buscar Dios a ti. Sí es contigo. Este es un llamado que Dios tiene contigo. Pues Él es el Rey de Reyes. El día que conocí a Jesús, encontré el verdadero amor. Él es el verdadero amor. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Dios unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no hay otro nombre dado en los cielos sin que podamos ser salvos. En Jesucristo somos salvos. En Jesucristo somos más que vencedores. En Jesucristo obtenemos la paz, el amor, la fe y la esperanza. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Y hay momentos en que nos sentimos solos, tristes, abandonados. Es allí donde aparece Jesús diciendo, yo estoy contigo, yo no te he dejado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Qué maravilloso cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de los señores en nuestra vida. Y allí aparece Jesús como el caballero de la cruz. Y dice, nunca pierdas la fe. No, no pierdas la fe. A pesar de los problemas a tu alrededor. Si no pierdas la fe, sigue hacia adelante. Dios siempre está contigo. Él te dará la victoria. Dios, sí mi Dios, Él nos va a dar la victoria. Y en cualquier circunstancia, decisión, situación que nosotros tengamos. Allí va a estar Dios. Dios, por encima de esa situación, por encima de esa adversidad. Él va a estar allí dándote solución a cada uno de esos conflictos. Y está contigo en el momento de cualquier angustia, de cualquier situación, de cualquier adversidad. Y de cualquier dificultad, ya está Dios contigo. Contigo como poderoso gigante. Y la misericordia de Dios, cada día más y más y más, allí está contigo. Nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe. A pesar de los problemas a tu alrededor. Dios siempre está contigo. Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. Y sabes, la oración más bonita y más bella es esta. La oración más bella. Dios, sí Dios, dame el día de hoy para seguir adelante. Grandeza de espíritu para perdonar. Paciencia para comprender y esperar. Voluntad para no caer y fuerza para levantarme si he tropezado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir hacia adelante, Señor. y poder concluir con esta meta que tengo en mi vida. Seguir hacia adelante luchando. La oración más bella. Dios, dame el día de hoy para seguir hacia adelante. Grandeza de espíritu para perdonar. Paciencia para comprender y esperar. Voluntad para no caer y fuerza para levantarme si he tropezado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque siempre estás conmigo en los momentos de la angustia, del dolor, de la dificultad, de las situaciones adversas. Tú no me dejas solo y eres justo. Eres Jesús. Sí, eres Jesús. El caballero de la cruz. Justo eres. Eterno eres. Soberano eres. Único. Sí, eres. Salvador Jesús. Te lo presento. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabes, no me avergüenzo de él porque es mi salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y sabes, es tiempo de buscarlo. Es tiempo de aceptarlo. Es tiempo de decir, Jesús, aquí está mi corazón. Solo no puedo. Ayúdame tú, Señor, que mi vida depende de ti. Mi vida está llena de ti. Jesús, justo, eterno, soberano, único, verdadero. Un Dios fiel. Que aunque nosotros le seamos infiel, Él siempre va a permanecer fiel contigo. De veras, no sabía comunizar. Él es tu ayudador. Él es tu guiador. Él es tu salvador. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito. Recuerda que Jesús te ama.